¿Qué es esa especie majestuosa? Quiero frotarla Todos queremos hacerlo, Paloma Amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasa, mis causas? Paloma, la bella muñeca y yo, los saludamos Citando a una de mis inspiraciones de vida Toreto ¡Esto es Perú! Quiero que noten, por favor, la epicidad en esta playera Es un palomo, que es un rey, hecho de líneas No sé si se aprecia en la cámara, pero miren el material Como que tiene relieve, tiene textura Esta es parte de la nueva colección de Rey Palomo Que está por estrenar ¿Les gusta? Miren El reino Palomo conquistará cada vez más al planeta Hoy tenemos el plan de seguir conociendo este hermoso país Vamos rumbo a las ruinas de Pachacamac Lugar hermoso donde seguro aprenderemos mucho de historia, de cultura inca Probaremos algunas delicias peruanas Aprenderemos palabras de esta hermosa parte del mundo Espero, realmente espero ver y acariciar una llama Esto va a estar cool, va a estar chido, va a estar bacán para todas las causas Vamos a perudarle Llegamos al museo de Pachacamac Y primera observación, está bien agradable amigos Que esto está bien vacío, no hay nadie, eso está cool Venir aquí a Pachacamac cuesta 15 soles Esos son como 5 dólares, ¿cierto? Sí Unos 5 dolaritos y puedes entrar al museo y puedes ver las ruinas Está aquí por supuesto el señor Bertangas Sí ¿Ya están cansados de verlo en el canal o qué amigos? Comenten abajo Yo estoy harto de ver ese güey Ya vete con otra persona Pero miren, para refrescarlo La fuente de juventud ¡Bala! Ella nos cuenta los chismes de los jóvenes, la manera en la que hablan los chavos ahora Les enseño a usar Instagram, eso no es broma Sí, 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 Instagram, TikTok Me enseñó a hacer TikTok, no es broma, eso sí no es broma Este, yo no sabía, me siento confundido cuando entro a TikTok Y ella ya me explicó Eso le pasa, a mí también me pasa a veces Entonces, sí, es nuestra fuente de juventud Bert Una llama abandonada, ¿qué? Una sola llama No huyas ¿Cómo estás? ¿Por qué estás sola amiga? ¿Te portaste mal? Tal paloma, ¿habías visto una llama alguna vez en tu vida? ¿O qué? Paloma aquí es de Amealco Es de Querétaro, México Es Otomí Entonces en sus tierras no hay llamas Está sorprendida Miren su cara Sorprendida ¿Qué es esa especie majestuosa? Quiero frotarla Todos queremos hacerlo paloma Y junto a la llama Un amigo xoloscuincle Órale Ese es un perro pelón peruano No sabía que había Que hubiera xoloscuincle Creo que un perro así es lo que necesito en mi vida amigos Si me conocen bien Lo saben, a mí me encantan los perritos Pero soy alergiquísimo O sea, soy Toco un perro y muerte inminente Por su pelo Vaya, soy muy alérgico Entonces tal vez un perro pelón Es la solución a mis problemas Chiquito Tal vez tenga uno de tus hermanos de mascota Oigan, que locura esto, eh Parece el Medio Oriente Es un calor pero tremendo Las tonalidades Me siento como en Marruecos Aquí a nuestra derecha Está el templo de las escogías Esto está interesante Sí Ah, por cierto, Juanpa llegó Hola, pillos Pilluelo, ¿cómo estás? Aquí en este templo Vivían todas las elegidas por el inca El inca era como el mero mero El ídolo El que mandaba Y cada inca tenía derecho a más de una mujer De hecho, ¿a cuántas? Por lo menos las que él hubiese querido O sea, las que él quisiera Sí Wow Cada mujer tenía un propósito que cumplir Por ejemplo, una se encargaba de mantener el ambiente limpio Otra se encargaba, no sé, de lavar ropa tal vez ¿Qué otra tarea se te ocurre? Más que todo Rasurar a la llama Cosía Alguna tal es era su labor, ¿no? Entonces ya saben Muchas veces tenemos el prejuicio De que nada más tipo en la cultura musulmana Se ven este tipo de cosas Pues no Al parecer muchas de las culturas prehispánicas También solían tener esa manera de pensar Me vuela la cabeza pensar Que todo esto tuvieron que desenterrarlo Vaya, no es como que El templo, el palacio que estamos viendo Así ha estado Sino que lo encontraron debajo de un cerro ¿Cómo es que van encontrando cosas? ¿Y qué tecnología necesitas para desenterrarlo? Sin destruir toda la masiva construcción Está bien interesante también Que tenemos toda esta zona arqueológica Muy bien cuidada De verdad, hay muchos guardias Y a escasos metros, miren Tenemos aquí un barrio Que posiblemente sea de alto riesgo Pero a mediados de 1950 Aún no se sabía que toda esta zona Era tan importante arqueológicamente Entonces por supuesto Empezaron a construir colonias Gente empezó a hacer sus vidas aquí En eso descubrieron así como Hey amigos Estamos parados en algo muy viejo Muy valioso Pusieron esa bardita Entonces tenemos un barrio De alto riesgo por ahí Y un área arqueológica Muy valiosa Por acá Separados por una pared de ladrillos Ok, espero que se escuche bien aquí A pesar del viento Porque está muy interesante Les quiero contar Aquí en el templo del sol Hasta arriba Es donde se sacrificaban A las mujeres Que fueran ¿Cómo es Bala? Solteras, jóvenes y vírgenes Solteras, jóvenes y vírgenes Así es Yo pongo atención Esto es porque las sacrificaban Para que hubiera fertilidad En las tierras Entonces las ofrecían a Dios Las sacrificaban justo aquí arriba Justo para allá Viendo hacia el sol Por eso es que es el templo del sol Y de esta manera se creía Que iba a haber fertilidad Tanto en la tierra Como en las demás mujeres Que le servían al inca Una vez más amigos míos Lo podemos decir muy seguros Lo podemos expresar aquí En las alturas del templo del sol Vaya dato Perturbador De vuelta en el hotel Amigos Ahí hay un hombre desnudo Sí ¿Qué les sucede? No, los censores, YouTube No desmonetices Ok, regresando ahorita Había gente afuera Esperándonos Y nos trajeron algo Algo de regalitos Eh Como podrán ver Todo dice Para Luisito Comunica Gracias gente de Perú Nadie me dio Absolutamente nada Por el cariño Y la recepción Voy a llorar Mientras abrazo la caja Berta está muy triste ¿Por qué le hacen esto amigos? Tráganle algo Un regalo O algo Un cuy Un chocolatito Un chocolatito Un cuy Algo Ok, miren Tenemos primer regalito Una botella de pisco Uy Es pisco del bueno Miren Portón Hermoso Delicioso Muchas gracias A quien nos lo dio Para preparar Para preparar Los cuantos Sours Esta cajita ¿Qué será? Chan, chan, chan Son dulces Dulces peruanos A ver Esa caja Está buena Dice Para Luisillo De Los Galácticos Órale Los Galácticos Ha de ser un amigo Un grupo de amigos Muy cool ¿No? Una bolsa Acá como peruana ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Que esta caja Era para los Martínez Twins Se siente feo eso Es como cuando Una niña Entró a mi meet and greet Y cuando la saludé Estaba bien triste Y me dijo Es que yo quería Al de Juanpa Zurita Pero mi mamá Me compró para el tuyo Yanny se tomó la foto O sea, se fue Ah, ¿en serio? ¿Lloró? No lloró Pero sí estaba tristona Pobre Sí, pobre No sabes Si sentirte mal Por uno mismo O por ella Miren, un cochecito aquí Peruano Rum, rum Nos dejaron también Ah, mira Playera de fútbol Uy, bien Uy, esto súper Aplica siempre Aparte es como Una edición especial Mira, con una foto Y todo De la cara de Ah, él hizo que fueran al mundial Gracias por la playera Está muy chida Tenemos aquí, miren Mira, una bolsa peruana Un barquito Wow Está lindo Te adornan las cajas Te ponen cartitas Está lindo, la verdad No te lo voy a negar Sí está Están muy lindas las cajas Miren Mira Uy Una deliciosa Exquisita Inca cola Una botella de vino No nos la dieron Te la dieron a ti Solo dice Rey Palomo No mientas Por hacerme sentir bien Mira, le dice Un vinito para ti No te emborraches Jeje Ah, mira Un vinito Tienes Es una llamita Es un cuy Y que más Y que más Pues aquí otra bolsita Como de dulces Peruanos Y ya Ahora sí Qué padre Verse con sus lágrimas Con el cuy Debe ser maravilloso Esta vida Y bueno amigos Eso es todo De verdad que en Perú Siempre sentimos muchísimo Muchísimo el cariño Se agradece Se aprecia muchísimo Y hey Hoy tuvimos un día De explorar bastante Me siento cansado De hecho Un día largo Un día largo Un día largo Soleadísimo Me siento con la cabeza quemada Pero que valió la pena Visitar Vale la pena visitar muchísimo Y la pasamos muy chido Muy bacán Amigos míos Muchas gracias por habernos acompañado En esta aventura Una aventura más Por tierras hermosas Peruanas A todos nuestros causas Que están viendo esto Muchas gracias Manifiéstense aquí abajo Ya lo saben Espero que hayan aprendido Un poquito más sobre Perú Aquellos que son de otros países Y bueno Nada más que agregar Vertungas Visiten Perú Visiten Perú Es hermoso Es hermoso Es bellísimo Y tienen llamas Y Machu Picchu Exactamente Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Mis causas Pimpollanos Amantes de la Inca Cola